Ay chicos, ustedes no saben la emoción que tengo, pero estos días estoy trabajando en un trabajo, valga la redundancia, muy increíble, porque soy policía, miren todo mi inventario, cuando hay ladrones o algo, vengo y lo arrezo y le digo, toma, ponte las esposas, y termino literalmente ganándome muchos puntos con el oficial general de policía. Pero bueno, antes de ir al hospital, al hospital digo, a la estación de policía a trabajar, vine aquí al restaurante de al lado para comprar algo de comer y estar bien comida en el primer día de trabajo del día de hoy, así que, ¿qué me recomendarían ustedes para que pueda pedir y comer? Y puedo comer, uy, este está muy bonito, voy a pedir este de aquí, voy a agarrar esto por aquí y lo voy a poner en esta mesa para ir poniendo cositas y ir poniendo, bueno, lo que vaya a comer. Y este pack no me gusta, uy, estas galletitas como de navidad, sí, qué bonito, voy a dejar, no, en el piso no, en el piso no, pinky, y esos conejitos, sí, 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 ay, la verdad que está todo bonito, está tienda de dulces, de pasteles, y esos son tan ricos, la verdad, y hacen cosas tan increíbles, este pan también lo voy a dejar por ahí, porque la verdad es que sí me provoca algo. A ver, habrá un cocinero por acá para que cocine, quiero ver qué es lo que hace, oh, oré, ¿qué haces acá? Con mi chamba de cocinero puedo prepararte todo lo que quieras, las cosas muy ricas, señorita. Wow, a ver, por favor, prepárame algo rico el día de hoy, a ver, te preparo algo rico, a ver, a ver, necesitamos un pastel. Así que vamos a preparar un pastel, vamos a hacer uno cuadradito, ok, tenemos nuestro pastelito, lo ponemos en el horno, perfecto, esperamos a que se cocine. ¡Qué increíble! Esto va a demorar un minuto, señorita. ¿Puedo pasar contigo? Puede pasar, puede pasar. Oh, soy pastelero. A ver, puede preparar, ok, tenemos nuestro pastelito. Y a nuestro pastelito, a nuestro pastelito. ¡Ay, recetas, mira! Lo tenemos. Allá vamos a agregarle chocolate y un poco de cositas. Y esto lo ponemos aquí, oh, y esto lo ponemos aquí a cocinar y luego le rellenas todo lo que tú desees, ¿verdad? Y huele, mire cómo quedó mi super pastel, señorita. ¡Está muy rico! A ver, ¿yo te puedo preparar algo a ti? Sí, este te lo voy a dejar en la mesa, que está muy delicioso. Ok, ¿y cómo le pongo el chocolate? Lo cocinaste ya. Ya lo cociné, sí. Perfecto, ahora tienes que darle aquí, a donde está preparado, y le dices los ingredientes, pero con el pastel. Espérate, con el pastel, sí, ya me di cuenta. Vamos a agarrar esto y le damos a usar. ¡Uy, quiero que sea de chocolate! Quiero que tenga esto de aquí y una fresita. No, solo puedo dos ingredientes. ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Pastel te quedó! ¡Muchas gracias, chicos! Todos los que les gustó mi pastel, dejen su like. Vamos a dejar esto aquí. Perfecto. Ahora sí, dígame, por favor, Oren, dígame cuántos que le debo. A ver, porque eres tú, te voy a hacer una rebaja muy especial, así que me debes solamente 5 dólares. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Toma, te dejo un billetito por aquí. Ok, muchas gracias. Lo cobramos. Gracias por venir y por elegirnos. Gracias a ti, Oren. Ay, Oren, es increíble, chicos. Ya nos llevamos toda la comida para comerla en nuestro primer día de trabajo de policías. Así que vamos a la estación de policía que, de hecho, queda aquí al costado. Por eso se me queda re bien este café-pastelería que está aquí, porque me puedo comprar todas esas cosas antes de venir al trabajo. Y miren lo bien que ambientado que está la estación de policía. Ven, está todo bonito porque todo se acerca a Halloween. ¡Sí! Mañana es Halloween. ¿Ustedes qué planes tienen para eso? Vamos a la prestación de policía. Y ya estamos aquí, chicos. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito es el policía, la verdad! A mí me encanta este trabajo y yo estoy muy feliz por esto. Así que vamos acá a poner, vamos a escribir rápidamente aquí que ya llegamos al trabajo. Y vamos a agarrar nuestra tarjetita que la necesitamos. Y me parece que podríamos agarrar esto de acá también. Ahí está. Perfecto. Listo, pero vamos a poner acá lo de la tarjeta, porque la tarjeta la vamos a necesitar para luego otra cosa. Pero te quiero que por acá hay otra tarjetita. No, todavía aquí no hay otra tarjetita. Creo que aquí no está. Vámonos por acá, porque por alguno de estos lados se había dejado otra tarjetita que necesito. A ver. Dejen, veo si por acá está. No, aquí no hay nada de la tarjetita que necesito. Y aquí puede ser que esté esta tarjetita, creo. No, esta es para tomar mis huellas. No, pero no quiero que me tome mis huellas por el momento. Aquí ya habíamos ido. A ver, tenemos el de las pistolas, pero necesito las otras tarjetas. Esto de acá tampoco necesito. Esto es para tomar la cuestión de cuando vengan. Y creo que por acá, acá, por acá debe estar. A ver, déjenme ver. Uy, miren, por acá me voy a cambiar ya mi ropita. Y me voy a poner lo de la policía, porque somos policías. Sí. Uy, a menos que esté en alguno de estos lockers. No creo... Ah, aquí está. Miren, la tarjetita que les había dicho. Esta es la tarjetita que necesitaba y no me acordaba bien dónde tenía que ponerlo. Pero miren, ya que estoy aquí, ya podemos abrir todo esto. Y tenemos a nuestra disposición todas, pero todas estas armas. Así que vamos a quitarnos esto. Y vamos a quitarnos esto porque ya tenemos todas las armas aquí. Cuando las necesitemos agarrar, pues venimos acá y las agarramos así como ustedes están viendo. ¿Ven? Ahí está. Perfecto. Pero por el momento no vamos a agarrar todo. Uy, no quiero disparar. Espérate. Quiero agarrar esta granada. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Policía. No hay un policía. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Qué buena. ¡Ah! No puede ser policía. Allá afuera alguien está robando. ¿Qué te pasa? Es una granada de humo. Ey, ey. Aquí. Aquí. Aquí comunicándome en la radio. Policía. 4, 4, 5. Tenemos un 3, 10. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Policía. Afuera nos están robando. No te preocupes. Yo salgo con mi super arma. Vamos a derrotar a todos. A ver. Tengo mi arma láser. ¡Tum! 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 ¿Qué ladrón que dijiste, ah? ¡No hay ladrón! ¿No hay ladrón? Hay ladrón. Te tuviste que ver tu cara. Estuvo muy chistoso. ¡No puede ser! ¡Eres un tramposo! Y yo soy un policía que no puede perder tiempo. ¡Ey! Aquí hay interno. Sí. Ahí es un 5, 10. 5, 10. Sí. Tenemos un 5, 10. Aquí parece que nos han mentido. Sí. Un 5, 10. Por favor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok. No. Ok. Bueno. Seguro es mi amigo. ¿No? Pero ¿lo tengo que hacer? Bueno. Está bien. Tendré que hacer el 5, 10. ¿Qué pasó? Bueno. Por mentirle a un policía. Ponte de espaldas, por favor. Ahí está. Ahí está. Arrestado. Agarre, por favor. Por favor. Venga. En la mano. En la mano. En la mano. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. No puede ser. Pase. Lo estoy vigilando. Tengo el arma en la mano. Pase, por favor. ¡Ey! ¡No se caiga! ¡Ey! ¡No, no! ¿A dónde tengo que ir? Venga acá conmigo, por favor. Venga aquí conmigo. Va a tener que irse a la prisión. Pero no vas a irte a la prisión. Vas a irte a la prisión fea. Así que pasa. No, la prisión fea no. Sí. La prisión fea. Sí. Porque la verdad es que te has portado muy mal y no tuviste que hacer eso. No tuviste que hacer eso. Hacer una rebelión. Una rebelión. Y ahora encima quieres hacer una rebelión. ¡Cálmate o te disparo! No, no me dispares, por favor. Es mentira. Me calmo. Te calmas. A ver, vamos a tomar lista. Vamos a ver a los ladrones, los mentirosos. Oren, anaranjaditos. ¿Presente o no es prunki? ¿Presente o no presente? No presente. Ah, no presente. Ok. Te voy a dar un mes más de cárcel. No, no. Es mentira. Presente, presente. Presente. Ok. Ya está. Revisado. Déjeme revisar su caso un poquito. Ok. Usted le mintió a la policía diciendo que había un ladrón y no había ningún ladrón. Entonces eso le va a caer. Ok. Va a estar dos días en la cárcel. ¡Dos días! Está bien. Si eso significa estar más tiempo aquí. Digo, no. ¿Por qué tanto tiempo aquí? Eh, porque se lo merece. Pero espérense. Antes de que pasara a la cárcel me acabo de olvidar. Venga, acá conmigo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos que tomarle la foto. Listo. Venga, por favor, aquí. Pase, pase por aquí. No. Venga, venga. Primero, aquí el dedo de la la E para que quede revisado su huella de atilar. Así. Sí, su huella de atilar. Ahí está. Listo. Ahora, por favor, pose. Pose ahí con el esto. Vamos a tomarle por atrás, por atrás. Bien. Eso. Sonría. Otro más, otro más. Sonría. Mirando acá. Mirando acá, mirando acá. Eso, eso. Otro más. Ahí está. A ver, otra vez. Me mejorándolo. Dale, la voy a atilar. Ahí está. Pero póngase bien, señorito. Quédense quieto. Quédense quieto. Ahí está. No se mueva. Mire para acá. Eso. Voy a pararse. No se mueva. Déjame ver otra vez. Foto. 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 Ahí está. No, no sale otra foto. A ver, quiero que salga otra foto. Vamos a ver. Sonríen. Ahí está. Ahí no. Parece que ya no salen más fotos. Se me logró. Por tu culpa. Bueno, no importa. Ven para acá. Necesito que venga por acá. Que le vamos a interrogar de lo que usted ha hecho. Bueno, acá no es. Acá es donde mi compañera se pone. Aquí. Necesito que se siente ahí al frente, por favor. Vamos a cerrar esta puerta. Esta puerta. Y vamos a ver su caso. Ok. Vamos a ver su expediente. Nombro completo. Oren anaranjadito. Sprunky. Sí. Ok. Usted tiene ahorita el trabajo en una pastelería. ¿Sí es cierto? Es cierto. Es cierto. Ok. Aparte de eso, también estoy viendo por acá que usted ha cometido el crimen de mentirle a un oficial de policía. ¿Confirma eso? Es cierto. Era una pequeña broma. Pequeña broma. Bueno, dejando su expediente por acá y agarrando un poco de lo que... Poniendo de lo que usted ha dicho. Ahí está. Listo. Su sentencia ya la sabía. Son dos días de cárcel. Venga por acá. Vamos a salir. Y ahora sí. Si quiere, vaya al esto o quiere ir a hacer pipí. Quiere hacer pipí. Está bien. Vaya, pero los vigilo desde acá afuera. Ok. Rápido, 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 rápido. No te pido. Rápido, 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 rápido. A ver. Rápido, rápido. Ahí está. Bueno, mientras que... Es muy potente. Que es muy potente de aquí. No se te entiende nada. Ay, ay. Ay. Ay, ay. Ay. A ver, espérate. Te vas a lavar las manos. Te vas a lavar las manos. Sí. Toma esto. No, no, no. No lo mereces. Por muchos pedos. Se lo mereces. Por todos los pedos que te has lanzado ahí. No, muchos pedos. Muchos pedos. Bueno, ven. Sígueme por acá, por favor. Ahora sí. No, no. No, no. Espérame. Quiero comer. Tengo mucha... Oh, por Dios. Todo lo quieres, la verdad. No sé si me parezca correcto que vayas a eso. Pero está bien. Ven, sígueme por acá. No, por aquí no es. Ven conmigo, por favor. Ven, ven. Ven, ven conmigo. Ven, ven. Vamos. Aquí. Aquí. Espérate, me quito esto de la mano. Ven, sígueme. Ay. Sí. Es un túnel secreto. Es un túnel secreto de la policía. No le vayas a decir a nadie. Estoy buscando tu comida. Está bien. Ahí está. Mira mi comida. Aquí. Vamos a ver. Siéntate, por favor. Esto es de verdad. Mucho dinero para mí porque pertenezco a un policía de la mafia. ¿Qué es esto, Piki? Aquí no hay comida. Acá hay cosas muy interesantes. Y es porque se pertenece a la mafia, te vuelvo a decir. Increíble. Ajá. Ni nada. Sí, sí, sí. Pero no le vayas a decir a nadie que pertenezco a la mafia. ¿Ok? Está bien. No le digo nada. Ok. Qué bueno que nos estemos llevando bien. Y qué bueno que te caiga bien, la verdad. Sí, Piki. A ver, Ra. Es que hice todo esto para llamar tu atención. Y no pensé que fueses tan, tan, pero tan increíble. Es increíble. ¿Por qué no? ¿Qué? No te escuché. No entendí nada. Eres muy increíble. Mira todo esto. Y el uniforme te queda muy bien. Es muy bonita. Es muy bonita. Me gusta. Oye, ¿pero estás tratando de coquetearme o qué? Lo que pasa es que no solo he hecho una broma sobre un ladrón, sí. Tú me robaste el corazón. ¿Cómo que te he robado el corazón? Sí. Mira, para ti. ¿Cómo haces eso? Yo quiero. Con la F, con la F. Toma, mucho dinero. Ok, está bien, está bien. Voy a perdonarte solo porque acepto tus coqueteos. Y la verdad, ven aquí. Vamos a darnos un abrazo. Dame un abrazo. Un abrazo, abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo. Chicos, parece que ahora está enamorada de mí, pero no me molesta porque a mí también me gusta. Así que deja tu like y suscríbete para más videos de las aventuras de Pinky y Oren juntos.